Este unboxing está listo para que lo pongas a prueba. ¿Qué tan rápido puede ir? ¿Es todo terreno? ¡Claro que sí! Te traemos este vehículo Race Boogies para que vivas momentos de pura adrenalina y aventura. ¿Te gustó? ¡Ve por él! Encuentra esto y mucho más en Juguetón. ¡Hasta la próxima!